... ...pues siguiendo con nuestros pasos... ...nuestros pasos dentro de lo que es... ...el trabajar por la asociación CAVIA... ...esta es la onceava jornada que hacemos... ...y la verdad es que estamos muy ilusionados... ...porque hemos tardado tiempo en conseguir... ...que los dos ponentes que tenemos vengan... ...debido a su agenda lo hemos tenido bastante complicado... ...porque pensamos que hay que conocer... ...de todos los sitios, es una enfermedad que es muy... ...todavía, todavía no se ha descubierto... ...todo lo que se tiene que descubrir... ...pero sabemos que hay gente ahí, profesionales... ...que están trabajando en esto... ...nosotros somos una asociación sencilla... ...una asociación pobre... ...pero bueno, los medios que tenemos... ...creemos que los empleamos bien... ...por el bienestar y la calidad de vida... ...de nuestros asociados ¿no? ...la verdad es que estamos... ...llevamos un tiempo contando con... ...con el hospital San Agustín de Linares... ...tanto con los trabajadores sociales... ...como con el doctor Aro, José Pedro Aro... ...que está con nosotros... ...de verdad... ...muchas veces lo... ...siempre lo digo y lo repetiré... ...siempre que los enfermos... ...nos agarramos a nuestro médico... ...como un clavo ardiendo ¿no?... ...y necesitamos profesionales... ...por lo menos que nos escuchen y nos entiendan... ...y que conozcan la enfermedad... ...que sepan... ...lo mal que muchas veces... ...pues bueno pues... ...pues lo pasamos... ...porque nos sentimos incomprendidas... ...una enfermedad que aparentemente... ...se nos ve bien... ...se nos ve que estamos bien... ...pero no saben el sufrimiento que supone... ...nosotros tenemos muchas etapas de depresión... ...porque nos vemos muy incomprendidas... ...por el resto... ...no solo por la sociedad... ...sino también... ...por la gente que tenemos más... ...a nuestras familias ¿no?... ...porque no entiende que un día... ...bueno medio te levantes bien... ...y al rato pues... ...estés hecha polvo... ...estés mal... ...no tengas ganas de nada... ...y los dolores en continuo... ...y eso es la pescadilla que se come la cola ¿no?... ...que se muerde la cola... ...que estás mal... ...te sientes mal... ...te deprime y te vuelve a deprimir... ...y es así. Es importantísimo el trabajo que se viene desarrollando... ...desde las asociaciones... ...en este caso estamos hablando de fibromialgia... ...o también el síndrome de fatiga crónica... ...y también estamos hablando de otra variedad... ...que es menos desarrollada... ...pero que también tiene su repercusión... ...que es la sensibilidad química... ...que afecta a un porcentaje también importante de población... ...por lo tanto hablamos de unas 240.000 personas... ...en el ámbito de Andalucía... ...con un perfil muy femenino... ...porque esta enfermedad la padecen 10 veces más las mujeres que los hombres... ...y en el ámbito del asociacionismo... ...destacar que todo lo que es la labor de visibilización... ...de sensibilidad social es fundamental... ...así también como todo lo relacionado con la información y la formación... ...de los propios pacientes y del conjunto de los profesionales... ...porque como muy bien decía la presidenta... ...aquí hay grandes retos... ...retos que están enmarcados en el compromiso de los profesionales... ...retos que están enmarcados en la investigación... ...la Junta de Andalucía tiene ahora mismo... ...ocho líneas de investigación abiertas... ...pero que requiere un trabajo muy coordinado... ...hemos avanzado de una manera importante... ...en el ámbito de coordinación de la atención primaria con la hospitalaria... ...estamos trabajando desde luego en los tiempos... ...en lo que se refiere a los diagnósticos... ...porque mientras el diagnóstico sea más preciso... ...se pueda realizar con mayor antelación... ...el paciente pues podrá abordar desde luego los tratamientos... ...tratamientos complicados... ...porque como muy bien también comentaba... ...hay algunas dificultades... ...por lo tanto yo creo que este tipo de jornadas... ...son absolutamente fundamentales... ...en el ámbito que nos pone a todos sobre la mesa... ...profesionales, pacientes, familiares... ...y también responsables políticos... ...para ir haciendo unos análisis... ...y avanzando en esos retos... ...los que hacía yo antes referencia... ...yo le doy la enhorabuena... ...le animo a seguir trabajando... ...porque este es el camino de mejorar la calidad... ...del sistema sanitario en Andalucía. Pues nada, hoy estamos aquí acompañando a la asociación CAVIA... ...que... ...había una cosa la presidencia que dice que es una asociación pobre... ...pero lo importante es que es una asociación activa... ...una asociación participativa... ...es una asociación que trabaja... ...y que como vemos hoy tiene un poder de convocatoria importante... ...y eso quiere decir que es una línea de trabajo bastante importante... ...la que están manteniendo... ...casi todas las asociaciones... ...de temas de salud en la ciudad de Linares... ...por eso desde la Concejalía de Salud... ...también respaldamos actividades como esta... ...y queremos reforzar tanto... ...la actividad concreta como el trabajo diario que ejercen... ...todas las asociaciones... ...y por eso simplemente el apoyo municipal... ...es el que queremos mostrar hoy aquí... ...acompañándolas... ...y evidentemente que sigan manteniendo el esfuerzo... ...el trabajo que aunque sabemos... ...que al fin y al cabo son enfermos los que deciden en este caso... ...apostar por el trabajo y apostar por difundir... ...las dificultades que ellos tienen... ...desde aquí mostrar nuestro apoyo, nuestro ánimo... ...y nuestra gana de que sigan trabajando... ...y que contarán con nosotros... ...en todos los momentos que lo vayan necesitando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!